Buscándote Estoy aquí Quisiera saber de ti ¿A dónde estás? Hace tiempo que no te puedo hallar Y en esta canción Hoy vuelvo a intentar Y si estás aquí Escuchando mi oración Muéstrame si a mi lado estás Y apareces Puedo oír tu voz diciendo Aquí estoy Nunca me aparté de ti Y tal vez Solo pienses que no eres Digno de mi amor Pero aquí estoy Yo nunca me alejé Te encontré Es tan lindo tenerte Aquí otra vez Me has traído el aliento Que faltaba en mí Extrañaba la seguridad Que hay en ti Sabía Sabía Que sola no estaría Y apareces Y apareces Yo nunca Estaría Estaría Tan lejos Y aparte de ti Y aparte de ti Y tal vez Solo pienses Sabes que no eres Que no eres Digno de mi amor Pero aquí estoy Pero aquí estoy Yo nunca me alejé Y apareces Y apareces Y apareces Puedo oír tu voz diciendo Aquí estoy Aquí estoy Hmm Mmm